Hoy voy a dar mi opinión sobre una silla que me acabo de comprar, es la Arozi Torreta, debe ser una marca italiana, será algo como Arozi Torreta o algo así. No hice el unboxing porque había gente en mi casa, iba a haber mucho ruido, iba a quedar mal. De todas formas diré las piezas en las cuales venía para montarla, las piezas por separado, y enseñaré ciertas características que tiene, hablaré sobre la comodidad y demás. Y nada, os voy a dejar unas imágenes y voy a ir comentando lo que opino sobre esta silla. Estas son las instrucciones, podéis ver las piezas que trae. Es fácil, pero yo recomendaría que a la hora de montar la silla lo hicieras entre dos. Yo empecé solo a montarla y al atorrillar de un lado no era capaz de atorrillar del otro. Sí que es cierto que es la primera silla de escritorio que montaba y puedo ser torpe. Fijo que hay gente que puede montar solo o sola la silla sin ningún tipo de problema, pero en mi caso preferí pedir ayuda y hacerlo entre dos. Aquí están los cojines, el lumbar y el de la cabeza, muy cómodos por cierto. Habrá gente que no le guste el cojín lumbar y se lo quite. Creo que si es de las personas que te sientas en la silla con el respaldo completamente recto o casi, te puede resultar algo incómodo. En mi caso si pongo el respaldo completamente recto, estorba un poquito, pero como me siento con el respaldo un poco inclinado hacia atrás, me resulta muy muy cómodo tener el cojín lumbar puesto y por eso lo tengo así. Estos son los reposabrazos, son completamente regulables hacia arriba, hacia abajo, hacia dentro y hacia afuera. Las ruedas, no hay mucho que decir sobre unas ruedas, simplemente que está hecho todo de un buen material, no es todo de plástico y está bastante bien. Sé que tengo mal puestos los enganches del cojín lumbar, ya que tendrían que ir de abajo hacia arriba, como se ve aquí. Yo lo tengo fijado horizontalmente en lugar de vertical, pero como no vi la foto ni nada a la hora de montarla, pues no me di cuenta y está cómodo y lo dejé así ya. Aquí muestro el uso que se le da al movimiento de los reposabrazos. Sirve para si estás jugando a juegos con un mando y te inclinas un poco hacia adelante, pones los reposabrazos hacia adentro y te apoyas así con los brazos. Resulta mucho más cómodo, al menos en mi caso. Y si quieres hacer lo mismo, pero estando tú apoyado en el respaldo, pues nada, lo haces a la inversa y ya está. Es muy cómodo, seguro que hay muchas sillas gaming que también lo tienen, pero es un detalle que a mí me gustó mucho y quería enseñaros. Aquí os enseño otra vez los reposabrazos, el tope hacia arriba y hacia abajo y ahora os voy a enseñar los diferentes niveles que tiene el respaldo para moverlo hacia atrás y hacia adelante. Aquí está completamente recto y luego os voy a enseñar hacia atrás. No voy a ser exactamente preciso, pero para que os hagáis a la idea más o menos. El cojín lumbar, como veis, no queda bien puesto cuando no está sentado. Eso es porque seguramente tengo mal puestos los enganches. Seguro que si los pusiera como en la foto estaría mejor. De todas formas, cuando te sientas ya está bien, está cómodo. Esta es la palanca para regular la altura de la silla, como cualquier otra. Y ahora lo que os quería enseñar, que era... Yo me compré la silla aquí en PC Componentes. Había una oferta a 159 euros. Dudaba mucho porque no había opiniones ni nada. Y entonces, no sé, había una versión que era la XL y me hacía dudar eso. Yo mido un 83 y peso 81 kilos o algo así. Y no sabía bien si realmente me hacía falta la XL. Y eso os quiero sacar de dudas. Creo que si eres una persona que es muy corpulenta, en plan que es muy ancha de espalda, pues quizás le haga falta la XL en mi caso. No soy muy ancho, soy una persona normal y con esta me llega. Pero ya tienes que ser bastante fuerte para no coger bien en la otra silla. Espero que os haya gustado el vídeo. Esta es mi opinión y que le sirva alguien de ayuda. Y nada, hasta el siguiente vídeo.